Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra partida de Lila Cheshiros, que en esta segunda fase del torneo de computadora va la primera de un montón de programas. Os traigo la partida que ha jugado con la Mamba Negra, que es una serpiente venenosa. Creo, corregirme en los comentarios si es que no es una serpiente venenosa este animal, creo. Total, que aquí es un programa bastante peligroso porque tiene 3.124. Vamos a ver en esta partida cómo sacrifica peones ya de entrada para conseguir mucho más desarrollo que Lila Cheshiros. Y vamos a ver, os pongo la clasificación aquí un momento para que la veáis. Y como podéis observar, Lila Cheshiros va la primera. Ha ganado todas las partidas menos dos tablas. Todavía es verdad que no ha jugado con Stop Fix, que va el tercero por ahora. Houdini el segundo, mirad cuántos programas hay aquí, cuántos módulos de análisis. Láser, está Comodo, que va el quinto. Eteral, Pedone, Pedone usted. Frit16, ahí en nada. Bot, está Gull3, Andescax. Comodo, Fire, Critter, Shredder, Chiron, Aníbal, Sipov. Bueno, un montón de programazos aquí con un montón de elo. Y se enfrenta al que va el tercero pero por la cola. La mamba negra, ahí en nada. Así que vamos a poner esta partida rápidamente para que la podáis observar y ver conmigo aquí comentándola. A ver que me programo aquí un poco como las computadoras. Bien, Lila Cheshiros ha empezado con D4. C4, con una apertura de peón de dama. La ha respondido la mamba con D5, C4. Caballo F6, C por D5 y C6. Aquí sacrificando ya peones. La mamba entrega ya un peón D por C6. Lila que no se corta un pelo y se lo come. Dice, este está muy rico. Pero la mamba negra se desarrolla con caballo C6. Caballo F3 defendiendo a su peón E5. Y aquí le entrega otro peón. Aquí la mamba negra dice, cómetelo también que quiero desarrollo y quiero atraparte por aquí con mis tentáculos. Bueno, con mi colita, ¿no? Las serpientes solo tienen un tentáculo. Pero me parece que esta no va de tentáculo. Esta es veneno lo que tiene. Caballo por E5. Lila se lo come y dice, trae para acá que yo me lo como. Caballo por E5, D por E5. Y vemos como la blanca, Lila, Chesiro, ataca al caballo. Pero están ya las damas confrontándose. Dama por D1 y rey por D1. Lila se queda sin roca, es cierto. Pero con dos peones de mad. De todas formas, el enroque sin las damas tampoco hay tanto peligro como si estuviesen las damas. Ha seguido ya con mucho veneno aquí. Y la mamba con caballo G4 atacando al peón de C2. Que mirad que hay un jaque al rey y se comería en la torre. Y por si fuera poco, recuperan un peón aquí sí o sí. Rey E1 acercándose, defendiendo ese peón. No quiere que entre ahí con su veneno. Y alfil C5, mirad que no se come todavía ese peón, sino que empieza a desarrollar piezas y empieza a crearle amenazas aquí a Lila. Ahora dos piezas apuntan aquí. Se defiende muy bien Lila con E3. Y caballo por E5 recuperando peón. Y tienen un mejor desarrollo. Alfil D2 y enroque corto. Pone bajo seguridad su rey, las negras. Y alfil C3 atacando a ese caballo. Torre E8 defendiendo, caballo D2. Y alfil F5 comunicando las torres. Y con un mejor desarrollo a cambio de un peón. Lila Chesiro tiene un peón, pero vemos que las torres todavía no se han comunicado. El rey está en el centro, que no ha podido enrocarse, porque le ha quitado el enroque el negro. Y vemos todas las piezas ya de la mamba negra, todas desarrolladas. La partida vamos a ver si la levanta y puede desarrollarse Lila. Sigue caballo B3 atacando a ese alfil. Se va a B6. Torre D1 controlando la columna abierta. Alfil E4. Para intentar comerse ese peón, pero bueno, si este alfil sale se podría comer ese peón. Pero no se lo come. Y prefiere quitar la torre de la amenaza del alfil. Torre G1 defendiendo al peón de G2. Torre C8. Rey E2. Y Lila consolida el peón de ventaja. Y además obtiene ya un buen desarrollo. Mirad cómo ha conseguido cambiar el rumbo de la posición. Puesto que ahora tiene ya también Lila Chasiro todas sus piezas desarrolladas. Las torres comunicadas. Y además, un dato muy importante. Sin dama en el tablero. Ahora, si empiezan a cambiarse piezas. Lila tendrá una mejor posición del rey. Porque está más cerca que el rey negro del centro del tablero. Torre E7. Caballo D4. Y A6 preguntándole a ese alfil qué quiere hacer. Se ha ido a A4. Perdón, alfil C5. Y alfil B3. Alfil A7. F3 amenazando a ese alfil. Se ha ido a G6. G4. Y mirad que ahora Lila amenaza con atrapar el alfil. Y diréis, pero bueno, si el alfil está allí. Pues sí. Porque tiene la amenaza de, por ejemplo, de F4 y luego F5. Si hacen una mala jugada como B5, por ejemplo, ya vendría F4 atacando al caballo. Y si se retira, boom. F5 ganando materia, ganando el alfil de la serpiente. Por lo tanto, aquí en esta posición no pueden hacer B5. Y aquí hacen una jugada profilástica las piezas negras. Y hacen caballo D7 anticipándose a F4. De todas formas, aquí Lila ahora ha continuado con E4. Y caballo C5 atacando a ese alfil. Amenazando con quedarse con la pareja de alfiles. Pero aquí Lila amenaza a la torre. Se va a C7 y alfil D4 apartándose. Bueno, apartándose no. Si el caballo se come el alfil. Este alfil se comerá también a ese alfil que está indefenso. Así que lo que primero hacen aquí las piezas negras. Es eliminar a ese caballo poderoso que está aquí en esta posición muy agresiva. Hacen alfil por F5. Se queda ya sin la pareja de alfiles. Pero después de G por F5, caballo por B3. También se eliminan los alfiles. C por B3. Perdón. Alfil por A7. Y caballo C1. Jaque. Rey E3. Y Lila ya quiere atacar con el rey. Que se le viene al rey negro. Ya veréis. Caballo por A2. Alfil D4. Tendiéndole aquí una amenaza ya de torre y alfil. Se tienen que defender con G6. Vemos que ahora este peón está clavado. No se va a poder comer nunca a este. Y así que Lila lo que quiere es atacar con H5 también para hacer mucha presión. Puesto que el rey está detrás de ese peón. Torre C1 intercambiando las torres. Pero Lila no intercambia las torres. El rey se lleva al alfil a F6 restringiendo de alguna manera la posición del rey negro. El rey se va a F8 apartándose de la clavada. Rey F4. Caballo B4. Y rey G5. Cuidado que ese rey puede en un momento dado venir por aquí. Comerse el peón y darle ja que mate al rey negro. Es broma eso. Es broma que los reyes no se pueden acercar. Ya lo sabéis. A ver si alguno me va a matar ahora por ese comentario. Torre 1 C6. Atacando al alfil de F6. E5 defendiendo. Torre C5. Aquí la torre de Lila ya ataca al peón de B7. Con torre de 7. Caballo D5. Y torre de 1 atacando dos veces al caballo. Se ha comido al alfil. Caballo por F6. Rey por F6. Y torre 8 C6. Jaque. Se han intercambiado aquí una torre. Capturan. Capturan. Rey E8. Y torre B6 atacando al peón de B7. Torre D7 defendiendo. Rey G5. Y ahora sí que amenazan con irse para acá para comerse ese peón. Lo que pasa que rey F8. F6. Y ahora ese rey está ahí también atrapado. Que una torre aquí podría darle un jaque mate en la última fila en cualquier momento. Torre C4. Si ahora el rey se viene a H6 para comerse el peón de H7. Se comen el peón de H4. Torre. Perdón. Ahí. Suscribiros. Suscribiros nada más que por el golpe de todo este que me ha dado. Suscribiros. Ya sabéis. Bajar abajo. Los suscritos y no los suscritos. Es muy importante que hagáis lo de la campanita. Y en el cuadro que os sale. Activéis la. El dedito de recibir todas las notificaciones. Hacerlo por mi toro. Y por los golpes de pecho que me pego. Venga. Todo al botón ahí. O me pego otro golpe. Venga. Menos gracianda. Ya me parto. H6. Dándole un jaque al rey. Rey por H6. Y ahora sí. Las negras se comen el peón de H4. Rey G5 atacando a esa torre. Se ha ido aquí. Torre H5. Jaque. Amenazan con comer el peón de E. Pero lo defiende el rey con F4. Rey E8. Rey E4. A5. Torre E7. Obligando otra vez al rey a venir a F8. Si no quieren perder el peón. Rey F8. Y torre A7 atacando al indefenso peón de la columna A. Rey E8. Torre por A5. Y tremendo final el de Lila. Que lleva ya una buena ventaja. Dos peones. Vemos aquí. Y además. Este está pasado. Que mirad que amenaza ya con coronar ahí. Y a más a más. Por si fuera poco. Con la torre negra está aquí un poco de. Fuera de juego. Digamos. ¿No? Pero es que en un momento dado. También este rey se puede acercar por aquí. Y le pueden dar mate aquí. Si la torre negra viene para acá. Pueden venir por aquí. Las blancas. En la columna H. Y también pueden dar jaque mate. O sea que aquí hay un tremendo lío ya. De final. La torre se viene aquí a amenazar al peón. Pero lo defienden con torre B5. Torre H4. Jaque. Rey D5. Mirad que amenazan. Lo que os decía hace un momento. Ahora uno de esos dos temas. Rey D5. Y torre B8. Mate. Por ejemplo. Hacen una jugada malilla. Como torre H5. Viene rey D6. Y el mate. No se le escapa a la blanca. Después de cualquier movimiento. Torre B8. Jaque mate. O sea que aquí lo que hace la mamba es llevar su torre H1. B4. Con intenciones. Claro. Si se acerca al rey siempre le pueden dar jaque por detrás. Para hacerlo retroceder. B4. Pues dice la blanca. Bueno. Pues avanzamos el peón. Rey D7. Torre B7. Jaque. Ahora obligan otra vez al rey negro a proteger a este peón. Rey E8. B5. Otro pasito que hace ese peón solitario. Torre D1. Jaque. Se ha ido el rey aquí. Varios jaque han venido. Torre C1. Rey D6. Torre D1. Jaque. Rey C5. Torre C1. Jaque. Rey D6. Torre D1. Jaque. Rey C5. Torre C1. Jaque. Rey B4. Torre D1. Jaque. Rey E4. Torre D1. Jaque. Y Rey F4. Y se acaban los jaques de la torre. Puesto que ahora se acaba de refugiar el rey ahí en un lugar seguro. Ahí en un enroque en medio del tablero. G5 ha sacrificado aquí otro peón. La mamba sacrifica un montón de peones. Podríamos decir. Vaya. Pues si este programa juega como yo. Si juega como yo o como tú. Pero porque está jugando con Lila Chesiros que tiene 2.400 puntos. 2.000 no. 3.000. Y este programa tiene 3.124. O sea. Bueno. Lila tiene 3.300. O sea que no es. Que es un montón. Vaya. Rey F5 se ha ido aquí. Torre D3 amenazando ese peón. Pero jaque de la torre. Rey D8. Y torre por F7. Torre por F3. Y Rey por G5. Y mirad este final. Que ya es muy difícil que lo pierda Lila Chesiros. Porque tiene 3 peones. Y 3 peones pasados. Eso no se pueden detener. Vamos a ver como se lo monta. Torre E3. B6. Este peón ya quiere coronar. Si le dejan un tiempo. Este rey ya no puede ni venir a defenderlo. Porque esta casilla lo tiene controlada. Y ese peón corona. Así que se acerca el Rey C8. B7 jaque. Y Rey B8 controlando el peón. Pero Torre F8 jaque. Y aquí ha entregado Lila los peones. Dice cómetelo ya todos. Que ya me sobra. Con uno tengo bastante. F7. Quiere coronar. Torre por E5 jaque. El Rey amenaza a la torre. Que se ha ido a E1. Y aquí. Torre B8 jaque. Así que aquí. Rey por B8. No lo hace. La mamba no se come la torre. Y hace así. Permite que corone dama. Diréis. Bueno. Pero por qué no se come la torre. Una torre es una torre. Porque es peor. Y aquí os lo demuestro. Si Rey por B8. Resulta que las blancas se van a quedar con una dama. Y las negras sin nada. Porque viene. La coronación de la dama. Jaque. Se tiene que mover Rey. Rey C7. Dama C5 jaque. Rey D7. Dama D5. Y en lo que hagan las negras. Van a capturar la torre. Rey C7. Dama A5 jaque. Y a la próxima capturan la torre. Por eso. Aquí. No se come. Este programa la torre. Y hace Rey C6. Con lo que permite. Coronar en dama. Pero esto es mejor para las negras. Siendo malo. Que ya están perdidas. Evidentemente. Porque aquí capturan la dama. Con torre F1 jaque. Y a la que se muevan. Capturan la dama con la torre. Y después de torre por F8. Torre por F8. Y ahora. Pues. Va a ser un mate rápido. De torre y Rey contra Rey. Que está bien. Porque los programas lo dan bastante rápido. No se andan con rodeo. Rey C5. Torre F4. Cortando la de Rey. Se ha ido para acá. Torre F1. Rey D7. Y torre. Perdón. Rey D5. Y vemos que. Que ya amenazan con echar al Rey para atrás. Con torre F7. El Rey se ha acercado para que no ocurra. Torre F7. Pero torre F5. Haciendo que. El Rey esté en Zuguan. Y tenga que mover. A las casillas que quieren. Las blancas. Se ha ido para acá. Rey D6. Acercándose. Rey C8. Y cortándole el paso. Esta torre otra vez. Por lo tanto. Una vez que se mueva el Rey. Le dan mate. En B8. Rey D8. Y torre B8. Jaque mate. Vaya partidón. Que se ha marcado Lila. Chesiro. Y nada más y nada menos. Que. Que está el primero. O sea. Vamos a ver. La clave va a ser. Si cuando juegue con el Stop Fish. Es capaz de aguantarle. Y por lo menos hacerle unas tablas. Y luego ganarle a. A Comodo. Y a Houdini. Si logra eso. Lo que pasa es que. Comodo es su. Su piedra angular. Porque. La ha estado ganando hasta ahora. Bastantes partidas. Lila Chesiro. Con. Stop Fish. Si que ha sido capaz de empatar. Casi todas sus partidas. Pero con. Con. Houdini no. Con Comodo. Creo que ha sido. Que. Que la ha perdido. Ha perdido bastante. Bien amigos. Aquí os dejo otros dos vídeos. Que os van a encantar. Id a verlos. Y gracias. Por todo. Y nos vemos ahí en ese otro vídeo. Un gran saludo para todos amigos.